Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy toca Unboxing Clásico y vamos a enseñar una edición que a mí particularmente me gusta mucho porque viene en una caja que imita a la caja de PlayStation 2, pero en grande, en plástico grande. Las ediciones especiales suelen venir en cartón y esta imita a una caja de PlayStation 2, pero en formato grande. Ahora cuando la abramos vamos a comparar el formato normal con este formato grande, con el lomo, con todo. La verdad es que es una edición que es bastante original y a mí particularmente me gusta mucho. Le tengo muchísimo cariño a esta edición de Too Hard 2. Too Hard 2 es una visual novel de Aqua Plus. El primer Too Hard salió en PlayStation 1, pero como vamos a ver, en esta edición coleccionista viene el primer Too Hard también. Aquí vienen los contenidos extra, que ahora los veremos. Y si abrimos esta caja grande de PlayStation 2, aquí viene el primer extra, aquí vienen otros. Y para que nos hagamos una idea, aquí dentro vienen dos cajas normales de PlayStation 2. Vamos a sacar los juegos primero. Bueno, lo vamos a sacar todo. A ver que este cuesta un poquito. Voy a usar las dos manos. Ya salió. Un plástico duro. Y vamos a comparar el tamaño. Bueno, aquí viene en DVD el juego Too Hard 2. Portadas diferentes, que siempre se agradece. Habíamos dicho que es un juego de Aqua Plus. Aquí en rosita el DVD. Tarjeta de registro. Propaganda. Y el manual. Que trae la misma portada que el juego. Aquí vemos el elenco de chavalinas. Todo muy rosa. Y están contentos ahí al final. Vale, este sería Too Hard 2. Y como extra, trae el primer Too Hard, que como os dije, salió originalmente en Play 1. Lo han puesto en DVD también. Que originalmente salió en CD, obviamente, en Play 1. Y también trae su manual. Debe ser el instituto donde se desarrolla la historia. Pues ya tenemos los dos juegos que trae la edición. El Too Hard 1, Too Hard 2. Luego nos trae en este estuche de DVD finito. Too Hard 2, original soundtrack, limited edition. Vamos a abrirlo. Dentro viene el CD nada más. Aquí vienen todas las pistas de audio. Y vamos con el resto de extras. Trae un calendario del año 2005. O sea que este juego debió salir o a final de 2004 o durante 2005. Ahí está el calendario 2005, Too Hard 2. Y luego trae esto, que entiendo que será un pequeño libro de arte. Este libro de arte parece que nos cuenta un poco la historia de las protagonistas. Konomi Yukuhara. Takaki Kousaka. Unos nombres un poco raros. O sea, dentro de para ser japonés. Karin Sasamori. Sango Himeyuri. Ruri Himeyuri. Yuma Tonami. Luz y María Misora. Manaba Komaki. Hay más personajes ya secundarios, entiendo. Ilustraciones muy japos, obviamente. No son así demasiado picantonas. Es un juego así para todos los públicos. Me imagino que destinado al público femenino, obviamente. Y ya está. Ya hemos visto esta edición limitada de Too Hard 2. Repasamos entonces. Esta Visual Novel de Aqua Plus. Nos trae este medio libro de arte. Historia de las protagonistas. El calendario del año 2005. La banda sonora en CD. Y luego trae los dos juegos. El propio Too Hard 2. Y de bonus el Too Hard 1. Que salió en Play 1, como dije antes. Y luego la caja. Que a mí me encanta. Estoy enamorado de esta caja. Me gustaría que más ediciones hubieran venido en esta caja. Hubiera sido en este formato. Hubiera sido un punto, ¿no? Para tenerlas ahí juntitas. No conozco ninguna edición que venga en este formato. Solo esta. Igual hay más. Pues ahí está. Ya hemos terminado este unboxing clásico de hoy. Too Hard 2. Para PlayStation 2. Versión japonesa, obviamente. Edición limitada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y hasta mañana.